Feliz Navidad Feliz Navidad Los 10 años, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los 10 años, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Les he 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 he. he 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 I wanna wish you a merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os tenemos una felicidad! ¡Chao, chao, chao!